¿De dónde sos? Soy de Buenos Aires ¿Primera vez acá en la olla? No, la segunda ¿Y cómo están pasando? Bárbaro, divino y hoy está particularmente hermoso ¿Estás haciendo al esquí? Sí, estoy haciendo aquí Le estoy enseñando, vinieron unas amigas y estamos, somos seis amigas que vinimos a disfrutar de la olla y las chicas llegaron hoy así que las estamos enseñando ¿También de Buenos Aires las chicas? Sí, de Buenos Aires, sí ¿Ya habían estado en otros cerros? No, primera vez ¿Y cómo va la experiencia? ¿Han tomado clases? Todavía no Las estamos enseñando Ah, la profesora sos vos Sí, sí Bueno, el objetivo es llegar hasta qué pista con ellas que arrancan Con ellas nos gustaría llegar a Plató Ah, ¿y llevan varios, van, el plan es de varios días de quedarse? Sí, nos quedamos hasta el miércoles Hasta el miércoles Bueno, ¿encuentran todo bien en Esquel? Bárbaro, sí, muy bien En cuanto a los servicios, la gastronomía Sí, sí, muy bien Los paseos ¿Van a llevar regalos también? Chocolates 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 Bueno, ¿a qué se dedican en Buenos Aires? Yo trabajo administrativa Bueno, ¿han alargado la compu, los papeles? Un poco Los bancos Bueno, que la pasen bien Gracias 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 Gracias